Esta un toque, es mute Esta un toque, enserio? He muerto Vale, yo creo que iba a matarlo en el tache Pero si me han reforzado aquí Enrique, Enrique, Enrique En la puerta Tienes que agarrar de pared ahí No, no Cuidado en la cadera, Enrique Cuidado en la cadera No tienes tú, Enrique ¿Tienes la suerte, Enrique? Dime que tienes la suerte No, no, no Es que Es la única persona que usa la pistola De esa mujer Uh, el cero se está afuera Vaya pobre En la puerta, tío Han tropeado por algún lado, eh De garaje o algo Bueno, igual a Enrique se lo va a llevar el cuco Yo daría la vuelta Se lo va a llevar el demogorgon Se lo va a llevar el demogorgon Jajaja Bueno, ha servido de bait, eh La mira no se lo operaba ¿Jugadas con subs? Estoy jugando con subs ¿Has suelto? ¿Has suelto? ¿Habido un microcromb? ¿Habido un microcromb? ¿Me he ido a tomar por culo? ¿Habido un microcromb? Es que a mi me tienen con la mira y todo esto Dicto No tengo idea Ah, si, si Sí, sí Jaa Este macho ha muerto Le caí un tío encima ¿Te puedo robar el chaleco? No, 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 no Esto es jugársela nivel Nivel dios, o sea La estrategia de los dioses Aquí Representada Para todos vosotros Echa la estrategia Más random que se pueda hacer Si Enrique se viene conmigo Venga va, me voy conmigo Me voy a quedar mal de falta de tirador ¿Quién me ha matado? He matado a Capka Vale, entro Espera, espera, espera Mato a Bandit Bandit muerto, ya está Madre mía Strats Eh, eh, cocina ¿Dónde? No sé, no lo tengo en cocina Sí, sí, pero... Muerto, hostia Vale, muerto fuje Me voy a caer sin balas, tú No, no me manqué No, 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 no te pa' acuchillarlo Ey, que acá al dentro, ya Ya alucineo con eso ¿Dónde está? Eh, vino Me ha visto un micropixel Dale, dale Qué juego de mierda No, no, no No, he roto yo por arriba No, 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 no Pero de hecho que tiene una mira abierta No, 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 no Joder Cabeza dura, eh Tienes Sedax Hostia, que hijo de puta A ver, sí, sí Tengo Sedax, yo aquí La nomad Está ahí Si no lo buscaba Blackbird en escalera Ahí, marcado Sí, esta es la última que voy a jugar Tengo Play 4 o sí Cali está en punto, bro Dos en punto Sí, pero no tengo Blackbird y... Sensores no pueden hacerme Volta IQ Cuidado Valkyria Detrás Escaleras Que poco mata este puta arma, tío Vaya dropeada de la Nocturne Vaya cagada A la derecha, a la cerquilla. Izquierda, amigo. Ahí. Madre mía, ¿qué le va a caer a ese pobre hombre? A la tiradora. Ese pobre hombre no veía nada, el pobre ser. Y le ha caído de todo. Pero de todo le ha caído. Sí, coño. Reforzamos las trampillas, tío. Se supone que son su hammy cup y va a ir a reforzar. ¿Cuándo hagas un pregunta y respuestas? Pues algún día podría hacer alguna. En serio, si el juego me daba putos golpes con los FPS, yo no sé. Toma por culo el dog este con el Osef Poundpix. Y la Valkyria... Pues mira. También. Toma por culo el dog. Así es como se juega con puto guiris, si no... Sin sentido y ya está. Ahí puse. ¿Dónde ha puesto la cámara, tío? El Oryx por donde estaba yo. Madre mía por la espalda. Fua, está tocadísimo detrás de la mira. Ahí está, tío. Se juega frageando y a nada. Por culo. Es que yo intentando hacer estrategias tontas. Ahí ya está. Los matas a todos. Ay, que está abierto. Ya está, tío. Un puto guiris o juegas. Te matas a todos, tío. Ojo al arma que... Una IQ muerta. Tío. Bro, tío. Me está rapeando el sitio de esto, tío. Estoy súper rodeado. De hecho... Joder, vaya flick me ha hecho, tú. No me ha matado de mirada. Qué buena, tío. Pero qué coño haces este hache abierto, tío. Ah, vale. Hay que matar a Ivana. Ahí se ha macho. Y el azul es una Kali, tío. Me ha dejado comprar cosas. Entramos por arriba del todo, eh. En su bot. Madre mía, dónde estaba la ratilla. No me jodas, tío. Está el barco allí, tío. Está el barco allí. La mierda del CGI. ¿Cómo te dice eso? Ha... Ha... ... Ha... Ha... ¡Suscríbete al canal!